Comenzar con un tema que ha sido bastante comentado en las últimas semanas y es la separación de Ernesto D'Alessio y su esposa Charito. Habían pasado una etapa bastante complicada, terminaron, regresaron, lo volvieron a intentar, no funcionó. Se supo que había habido una infidelidad por la propia boca de Lupita D'Alessio en una entrevista que le da a Lantacheri. Entonces han estado como en los dimes y diretes y en situaciones incómodas para la familia. Exactamente. Pues fíjate que Ernesto, de una manera pues muy honesta, comparte lo que ha vivido, recalcando que no ha sido nada fácil, pero tiene mucha fe en Dios, él es cristiano y por ahí se ha ido acurrucando, apoyando en este proceso y la noticia es que dice que no se nos vuelve a casar. O sea que Charito fue y será el amor de su vida. Ustedes los artistas siempre tienen que estar de pie a pesar de que pueden estar pasando situaciones complicadas en su vida privada. Sabemos lo que estás pasando, ¿cómo estás tú en esta etapa? Estoy a veces súper bien y a veces muy mal. Así es como está uno. Y te levantas todos los días y todos los días, ese día que te levantas muy mal en donde te invade la angustia, el miedo, la desesperación, la incertidumbre, tienes que dar el paso hacia adelante siempre y continuar con tu vida. No soy una persona depresiva que tienda a la depresión, soy una persona que sabe, que se levanta, de mente resistente. No quiere decir que no sientas aquí, no quiere decir que los pensamientos no te invadan, no. Simplemente no dejo que esos pensamientos y que esas emociones controlen mi razón. Dime una cosa, eres un hombre también que cree mucho en Dios porque sabemos, esta parte espiritual te ha ayudado en esta situación donde tus emociones están arriba y abajo. Sí, sin duda alguna. Dios es un anclas de cuerpo. Cuando tú anclas un barco y hay una tormenta, el barco se está moviendo, o sea, la tormenta le va a pegar y te va a mover, pero te va a sujetar, vas a estar en tu centro, siempre, siempre. Te pega con todo, pero estás anclado. De las cosas bonitas que toda la gente ha dicho de ti es que siempre has sido un hombre que te has preocupado por tu familia, por tus hijos, por la familia que construiste. ¿Te casaste pensando en una vida muy larga, en pareja, justamente en un matrimonio de toda la vida? Sí, de hecho, sí, sí, sin duda. Y de hecho, si ustedes no me van a ver casarme otra vez, nunca más. Ella es el amor de mi vida, es la mujer con la que me casé, es la madre de mis hijos. Yo no me vuelvo a casar. Una entrevista muy honesta, Gabriel, pero lo veo lastimado, lo veo con mucho dolor todavía en sus palabras, incluso habla de forma pausada. Fíjate que yo te soy bien honesto cuando tocamos el tema, yo creí que se iba a rehusar, que iba a estar como un poco a la defensiva, ¿no? Porque él ha sido muy cuidadoso de su vida privada, siendo honestos, pero me encanta que comparte esta parte, Flor, porque él lo recalca. O sea, creo que el mayor crédito que le está dando aquí a Charito es cómo se expresa de ella, es decir, que es el amor de su vida, que no se va a volver a casar. Pero también es muy honesto decir que hay días que está muy abajo, pero muy abajo, y hay días en los que trata de estar arriba. Y me encanta que esté apoyándose de la fe, porque tú sabes que ese tipo de apoyos religiosos en los que uno pueda sentirse motivado, te ayudan a caminar en este proceso tan complicado. Ahora, evidentemente hubo un error, porque hubo una infidelidad. ¿Se lo preguntaste directamente o le respetaste el tema? Fíjate que le respeté el tema, pero él, como que ese tema no lo, o sea, yo siento que no le fue infiel, yo eso siento, porque en la manera en la que se expresa, en la manera en la que dice. No es que Lupita lo dijo, que él se había equivocado, que había habido una infidelidad, pero que tampoco eso justificaba los malos tratos de Charito, ¿no? En referencia a lo que ella misma vivió en el pasado con otras parejas, ¿no? Claro. Ahora, igual fue una indiscreción de Lupita, no lo sabemos, pero aún así, evidentemente el corazón de Ernesto todavía está con ella, ¿no? Más allá de que haya tenido un error que seguramente le costó el matrimonio, por la forma en cómo se expresa, él sigue queriendo a Charito. Yo creo que la sigue amando, no queriendo, la sigue amando, y el decir, no me van a volver ustedes a verme con otra pareja casándome, no va a suceder. Ella va a ser la única mujer que ha existido y que va a existir en mi vida con la que yo me casé, o sea, qué fuerte lo que él compartió. Qué fuerte, qué bonita entrevista, además, esa noche él fue a acompañar al maestro José María Napoleón, que le entregaban un reconocimiento en la sociedad de autores y compositores, y le cantó, qué privilegio cantarle a Napoleón. ¿Cuál cantó Ernesto? ¿Te acuerdas? Fíjate que cantó, pues todas las cantaron, porque era una onda como un tributo, era Carlos Rivera, un medley, era justamente Ernesto, y otro cantante que, perdón, no me acuerdo de eso.